¿Qué es el Parlamento Podemos? Y evidentemente hay dos días que hay muchísimas interrogantes, pero lo que hay que preguntarse es que estoy a favor, siempre y cuando sea una prioridad de este gobierno. El Partido Popular quiere saber la verdad, pero los gomeros y las gomeras tienen el derecho a conocer la verdad. Nuestro afán, como siempre, ha sido constructivo, pero también es responsable aclarar en qué se ha fallado para saber en qué tenemos que mejorar. Y por eso queremos conocer qué hicimos antes en materia y en política de prevención, qué hemos hecho durante el incendio y la catástrofe de la isla de la Gomera en política de extinción, y qué vamos a hacer después de haber controlado definitivamente ese incendio, y qué vamos a hacer para que no vuelva a suceder. El Grupo Parlamentario Popular se niega a ser cómplices de un gobierno que pretende ser opaco y no ser transparente con este tema. Hay muchos interrogantes, como decía, y muchas dudas, no solo en el ámbito competencial, sino también en ese decreto de alarma y de bajada de la alarma. También en el ámbito económico queremos saber si es verdad, como algunos dicen, que las partidas destinadas a la extinción y control de los incendios forestales en Canarias se ha bajado en un 60%. Si es verdad o no, que los cabildos de Tenerife o de la Gomera no han recibido ni un solo euro en lo que va de año por parte del gobierno de Canarias. Y otras muchas cuestiones, como los famosos responsabilidades informes que el gobierno de Canarias acusa a los técnicos. Todas esas cuestiones, y de todas esas cuestiones queremos hablar. Queremos conocer las inversiones directas que el gobierno de Canarias en materia de prevención y extinción de incendios durante los ejercicios 2010, 2011 y 2012 haya podido realizar en la isla de la Gomera. También queremos saber las inversiones en el concepto de transferencia a los distintos cabildos insulares. Se han efectuado con cargo a prevención y extinción de incendios durante los ejercicios 2010, 2011 y 2012. También queremos conocer la actividad supervisora realizada por el gobierno de Canarias, que como bien ustedes saben, es la titular de la competencia sobre los planes insulares de prevención y extinción de incendios de los cabildos insulares en los años 2010, 2011 y 2012.